Hola, mis queridos estudiantes del grado 1.1. En esta ocasión vamos a construir o a elaborar diferentes abacos utilizando material reciclable que pueden conseguir en casa. Aquí tenemos el abaco, está en forma vertical, pero también podemos hacerlo en forma horizontal. Y tenemos un abaco que en este momento las unidades están representadas por fichas de color verde. Cada ficha en las unidades vale 1. Cuando completamos 10 unidades, ya pasamos a las decenas. En este momento tenemos fichas de color azul. Cada ficha de esta es una decena. Y si completamos las 10 decenas, pasaríamos a formar una centena. ¿Por qué? Porque las decenas, cada ficha azul vale 10. Cuando completamos 10 decenas, pasaríamos a formar una centena. Cada ficha roja en este momento valdría 100. Porque pasamos a las centenas. Y así continuaremos. Como estoy trabajando con el grado 1.1, podemos dejar hasta allí. Entonces, vamos a conseguir algunos materiales para que con sus papitos en casa nos pongamos a elaborar algunos abacos. Para construir abacos sencillos, podemos utilizar estos cartones de panal de huevos. Los cartulinas tienen de color o de la normal, foamy, si tenemos en casa, hojas de revista, papel seda, tímperas, tímperas, cinta, fideos de ojos de perdiz, diferentes semillas como fríjoles, lentejas, garbanzos, plastilina, tijeras, tapas, pincel, pincel, si vamos a utilizar tímperas, palillos, puede ser de chuzo o de pincho, cajitas pequeñas, que fácilmente conseguimos en casa, bisturí. Y yo creo que con eso podemos elaborar algunos abacos. Entonces, manos a la obra. Con el panal de huevos, retiremos este material de aquí. Lo podemos utilizar cortando, cortando, para formar las columnas de las unidades, decenas, centenas, completamos acá. Por aquí ya les presento un abaco utilizando este tipo de material. Sí, está pintada las unidades, las decenas, las centenas. Y aquí las podemos distinguir unidades, decenas y centenas. En este momento podremos representar unos números, por ejemplo, el 15. Entonces, utilicemos tapitas, que tengo por acá. El número 15, nos damos cuenta que tiene, en las unidades sueltas, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y tiene una decena. Entonces, aquí tenemos el número 15 representado con tapitas. Si no tenemos tapitas, pues, para que, les dije que también podríamos con papel hacer nuestras fichitas, como las tengo acá. Entonces, fichitas de papel doblado. 1, 2, 3, 4, 5. Y tendríamos una fichita en las decenas. También está allí el número 15. Podemos utilizar otro tipo de abaco con otro material, que puede ser la cajita vacía, que la llenamos de arena o de tierra, lo que tengamos en casa. Si no tenemos cómo forrarla, nos puede quedar así, distinguiendo unidades, decenas, centenas. Y acá ya lo tenemos forrado. Aquí le podemos plantar los palitos de pincho. Si no tenemos palitos de pincho, yo les había dicho que, con las hojas de revista, podemos hacer nuestros palillos o nuestros tubitos, enrollando. Y al final le ponemos pegante y ya nos queda así. Entonces, tenemos aquí nuestros tubitos para poderlos colocar en nuestro abaco. El papel seda, si no tenemos plastilina o otro tipo de material, papel seda, pedazos de papel seda, también lo vamos haciendo así. Eso lo pueden hacer los niños de primero y así ejercitarían la motricidad fina. Y formamos las argollitas. O con la plastilina también podemos moldear nuestras argollitas. Con los fideos, si tenemos fideos de ojo de perdiz, pues los coloreamos. Sí, y los podemos ubicar en diferentes bolsitas o recipientes para tener nuestras unidades, nuestras decenas, nuestras centenas. O podemos hacer argollitas de cartulina o de foamy. O sea, la idea es que con el material que tengamos en casa podemos trabajar los abacos. Elaboremos o representemos aquí el número 3. En este abaco, muy sencillo, muy sencillo, podemos hacer esto. El número 3, hagámoslo con plastilina. A ver, tengo acá unas argollitas. Entonces voy a colocar en unidades 3, 1, 2 y 3. Y en las decenas, una decena. Ahí estaría representado el número 13. Si no hemos tenido la plastilina y tenemos nuestros fideos, también podremos llenar con fideos. Entonces, por acá podemos representar las 3 unidades con los fideos. 1, 2, y 3, y una decena. Y hemos trabajado representando en el abaco, en este abaco sencillo, el número 13 y los números que tengamos. Luego, en otra oportunidad, vamos a trabajar lo que es sumas y restas. Entonces ya, nos vemos.